hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá orilla la carretera todas estas propiedades acá son de cantora como se puede ver acá estos terrenos en épocas de invierno también se empantanan de agua de agua llovida ayúl o o o ogan y o sí Gracias por ver el video. 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 Este es el árbol de papalón, ya está floreando. Hoy en día, porque casi todo esto se está extinguiendo, pero acá estoy viendo que hay. En este lugar aquí es muy difícil entrar en época de invierno, porque todo esto que están viendo acá se inunda de agua lluvida cuando llueve. Todo esto se pone bien feo, como pueden ver la demostración, acá todavía hay agua acumulada. Todos estos lugares acá son de cantora, a orilla de la carretera. Todos los árboles que ven ahí son de puro a papalón. El papalón es una fruta muy rica. Primero Dios, cuando ya esté la fruta, ahorita está floreando, voy a regresar para darles una demostración. Qué bello es ver la fruta del papalón. Porque aquí hay bastante árbol de papalón. El papalón es una fruta muy rica. El papalón es una fruta muy rica. Pues acá voy a salir a la carretera. Esta carretera por allá es la que conduce hacia Chirilagua. Y en este lugar es la que conduce hacia San Miguel. Acá se puede ver... de ver cómo andan aves, garza también en este lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.